Gran Festival Latino de Woodbridge este domingo 27 de agosto. Maestro de ceremonia, el gran actor de telenovelas, Víctor Cámara. Entrada y parqueo gratis. Dirección, Cinco Counting Complex Court, Woodbridge, Virginia. En la plaza de conciertos, al lado de Prince William Parway. Ven con toda tu familia. Rifas, grupos musicales, premios en cash y un explosivo impacto de Gira Music. Solo orquestas en tarima. Patrocinio, llamar al 703-763-6573. O escribe al email revandresruiz.com. Llénate de la emoción de payasos, artesanías, comido original de Perú, México y El Salvador. Este domingo 27 de agosto, Festival Latino Woodbridge, 11 de la mañana. Cinco Counting Complex Court, Woodbridge, Virginia. Llama al 703-763-6573. Al lado de Prince William Parway. Actor invitado, Víctor Cámara. De todas, es normal. Es parte de nuestro trabajo. Ven y celebra lo original de tu país.